Por segundo día consecutivo, la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, realizó una importante gira de trabajo en la ciudad de Iguala de la Independencia, donde encabezó la primera reunión regional de presidentas y directores de los DIF municipales de la región norte, así como la toma de protesta de las unidades de participación ciudadana de esa zona. Acompañada del director del DIF estatal, José Francisco Solís Solís, así como con los directivos que comprenden la familia DIF, se realizó la primera reunión regional con el propósito de elaborar planes de trabajo estratégicos para poner en marcha los diferentes programas que el organismo tiene en función, de parte de cada directivo se abordaron temas de acuerdo a su dirección, llegando a un acuerdo en común. En su mensaje, la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, afirmó que no solo se necesita voluntad para poder trabajar, sino también un compromiso real, pues la necesidad de los guerrienses es palpable. Por su parte, los integrantes de las unidades de participación ciudadana que operarán en la zona norte del estado, se comprometieron a trabajar de manera incansable para la gestión de recursos y de esta manera poner en marcha diferentes programas encaminados en apoyo a los infantes y adultos mayores principalmente.